Bueno acabamos de bajar del Guayna Pichu, aquí es esa montaña Allá arriba estábamos, allá. Sí, sí, se alcanza a apreciar lo alto que es, pero es altísimo, por lo menos para nosotros. Bien, se despejó todo, borramos allá. Ese es el macho Pichu. Precioso. Ahora vamos a caminar por los cuartitos, por las ruinas, sí, tenemos un rato más y ya después tenemos que volver por la vía del tren.